¡Vaya! En el aire de Capicúa ¡Debe ser! ¡Suéltala! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡Suéltala! ¡Que es un guardia! ¡Vamos allá, señores! Todo lo que hemos dicho Todo lo que hemos dicho Se está dando Se está dando Hablé del hijo del Dr. Natra Dije que no era Que no era un asesino Que no era culpable Que simplemente el castigo Que se le iba a dar a él Era mínimo Y que es un muchacho joven Y se merece otra oportunidad Y ahí tengo la razón ¡Vamos al swing! Bueno, feliz y contento Dios las gracias Por darme la oportunidad De poder compartir Con la audiencia de Capicúa Radio Chotígueme, Chotígueme Escuchas Por las diferentes plataformas Dale me gusta a este video Dale me gusta, dale me gusta Dale me gusta Suscríbete Y sobre todo Activas Las notificaciones Para que te puedan llegar Todo nuestro contenido Miren Hay que hablar del caso David Cobrate Nosotros dimos la información Y en un principio Con honestidad Yo decía Dice Rafael Guerrero Yo decía Rafael Guerrero Porque Cuando uno va a dar Una información Uno quisiera Que la información Que uno dé aquí Sea verídica Pero como el tema De las redes Que todo anda corriendo Y tú no sabes Si es mentira O es verdad Y hacen un video Para decir una cosa Y luego hacen un video Para decir otra Pero realmente Pero realmente Hay que dar la pureza De la información Y la voy a dar Como está Aquí Íntegra Dice así Si tenemos la foto Por favor Lisandro Colocarla Dicen Las autoridades Apresaron Y deportaron Hacia los Estados Unidos El productor Y manejador Artístico David Cobrate David Jesús Jiménez Mejor conocido Como David Cobrate Quien fue declarado Prófugo Fue declarado Prófugo Tras sustraerse De un proceso Judicial En su contra Por este Estar acusado De fraude De visas El productor Quien Es ciudadano Estadounidense Fue capturado Por la división Especializada De investigación Contra delitos Migratorios Según informaciones David Cobrate Había huido Hacia República Dominicana Mientras Esperaba Una sentencia Una condena Federal En una Operación Internacional Fraude De visas Y lavado De dinero Y también También dice La conclusión De empresas O sea Que él Creó Varias Empresas En Alabama Mississippi Y en la Florida Esa es la Información Pero lo raro Es donde era Que él esperaba En Estados Unidos Pero eso es raro Porque de allá Tú no sales Y tú estás Esperando No Claro que sí Si el proceso Si tu proceso Lo que dice el periódico Es que él tenía un proceso Que estaba llevando Y cuando Impedimento de salir De lo primero Un grillete Bueno Él estaba en el país Él estaba aquí Verdad Estaba en el país Y él es ciudadano Norteamericano Ah Es ciudadano Él es ciudadano Ah no Si es ciudadano Norteamericano Sí Él puede Él puede salir Dice Él es ciudadano Estadounidense Sí Y fue capturado En República Dominicana Por una operación Internacional De fraude De visas Y lavado De dinero También dice Que tenía Compañías Implicó La La corrupción De empresas En Alabama Mississippi Y la Florida Yo creo Que hay que esperar Que no se puede decir Alegremente Que él es culpable Es que para Es que para Tú dar una noticia Tú no Cuando nosotros Decimos aquí Fulanito hizo esto Y esto No es alegre Que estamos Dando una información Aquí nadie Está alegre Porque a él Lo agarraron Si estaba Haciendo lo mal hecho Ellos saben Todo el que hace Ese tipo De trabajo Lavado 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 Dice fraude De visas Bueno si Es verdad Dice lavado No dice lavado Es verdad Lo ve ahora Todo el que trabaja Porque es un trabajo Aunque mucha gente No lo crea Es un trabajo Sucio Pero es un trabajo Todo el que hace Ese tipo De trabajo Sabe que tarde O temprano No hay uno No hay Mencióneme uno Que se escape De la justicia Tarde o temprano Le echan mano O sea Usted disfruta El momento Usted disfruta Los días Los meses Pero no hay uno O termina preso O termina en una caja Es que Es que eso es complicado Por eso yo siempre he dicho La felicidad No es Solo el dinero El dinero Da la felicidad Es parte de la felicidad Pero dinero limpio Ahí hay uno Que tiene que estar Tomando pastilla Aquí hay uno Un productor De un edificio Aquí hay un productor De un edificio Que en este momento Debe estar tomando pastilla Se lo digo yo ahora Que le va a dar diarrea Diarrea le va a dar Y no voy a mencionar su nombre Para que no me asaren Pero él tiene un socio Que en este momento Yo le aseguro Que debe estar dándole mente Diciendo Guau Se me va a ir todo por el piso Porque puede ser involucrado Puede ser involucrado Cuando usted es socio De alguien Que lo agarran Que es lavado Que es dinero Que no entra limpio Y usted usa ese dinero Usted es cómplice también Entonces No me alegro De esta vaina Como yo soy claro Yo voy a mencionar nombre No me importa Yo tengo que ser claro Y morirme claro Mientras yo estoy aquí En la tierra Yo tengo que morirme claro Que la gente sepa Que yo soy claro Nuestro amigo A los Fokers En este momento Tiene que estar tomando pastilla Para la diarrea No señor En este momento Debe estar Déjame hacer mi comentario Y después te voy a hablar A todos tus plepias Que tú quieras Lambonazo En este momento Santiago Matías Sabiendo Que la mayoría Del dinero Que él tiene ahí En esa plataforma Invertido No es de él Que los americanos Cuando comienzan A quitar vainas Y a embargar Y esto de nosotros Y esto de lavado Puede estar en peligro El edificio rojo Lo pueden cerrar Y yo he dicho Muchas vainas Que se dan Que son verdad Y después dicen Wow Y no me la dan El edificio rojo Puede ser cerrado Porque cuando Yo dije Cuando los americanos Se le tiran a alguien No es porque cruzó Dos funditas Por el aeropuerto Porque cuando tú Cruzas dos fundas Te dejan que cruce Y la cruzaste Y ellos chequean Que esto se la lleva Porque ellos quieren El grande No el chiquito Cuando agarran el chiquito Es porque ya tienen Ubicación del grande Ya saben Donde era que iba El chiquito Y ahora como cayó Este amigo Cobrate Que no Lo vi Par de veces Pero no lo traté Ahora van a caer Todo Todo el que tenía Y el que estaba Usando dinero De lavado Que viene de la mano De Cobrate Se la van a cobrar También Así que Nada personal Con nadie Pero no nos vamos A meter el dedo Por atrás Y nos vamos A quedar callados A los focos Que en este momento Están tomando pastillas Para la diarrea Tiene miedo De que le cierren El imperio Y muchos trabajadores Que están allá Que cogieron prestado Para meterse en vehículos Y para comprar cosas Y apartamentos Están diciendo Y si cierran esta vaina ¿Con qué lo voy a pagar? Por eso Cada vez que me como Un arrocito Con huevo y cebolla Y me bebo Un vaso de agua Bien frío Yo digo Guau Gracias a Dios Gracias a Dios Tú estás hablando Como que tú conoces La información Y tú estás ahí Tú estás hablando Que tú estás seguro Y con una firmeza Y con un dedo acusador Como que tú estás ahí Cuando lo Ya lo deportaron ¿Verdad? A Cobrate ¿Verdad? Sí Está deportado ¿Verdad? Es inocente Estúpido Cuando los americanos Se llevan a una gente Y lo deportan ¿Cuándo lo han devuelto Para cagar? Dice ¿Y cuándo lo han declarado Inocente? Es inventando Que ellos están Yo no estoy diciendo Que él sea culpable O inocente Yo lo que estoy diciendo Este sí es estúpido Este tipo Que hay que esperar ¿Que esperar qué? Esperar lo que van a caer Sí Eso hay que esperarlo Y tú lo dices Con una alegría No alegría Al contrario A mí me duele A mí me duele Son dominicanos Malo eres tú Que lo que estás haciendo Es ahora Doble cara Malo eres tú Con lo que me estás juchando Miren a los seguidores Un tipo malo Miren a los seguidores De este programa Y despiadado El único sincero Aquí soy yo Este es lo que estás juchándome Para que yo me debo Que sigas juchándome No yo no Porque no tiene valor Pero que tú lo dices Con una alegría Porque no tiene valor Tú lo dices Tú no tienes valor Tú lo dices Respóndele a Philly Métete con Samuel No conmigo Porque yo lo que digo Es la verdad ¿Tú quieres hablar de eso? Está bien A Philly A Philly ¿Qué yo le puedo Respondir a Philly? Tú Lo que él dice Que tú lo engañaste Dame un corto Que tú lo engañaste Dame un corto Respóndele a Philly Dame un corto Que lo engañaste Con el programa Con este Le voy a responder Que se lo quitaste Dice él Le voy a responder Y que tú no Y que tú no aportabas Un peso En el proyecto Cuando estaba En el emisor En Cacú Respóndele a Philly Rodríguez Conviértete en un hombre Dale Ok Bueno Yo pienso que 30 años En la comunicación 30 años En el arte Tiene que darte Mucha pena Que te inviten A un programa 30 años después Y que tú tengas Que hablar de un chisme Para poder Ser invitado A un espacio Y no de tu trayectoria Eso es a Philly Yo no estoy mencionando Nombres Pues no hable Mierda Quítalo Pásame a mí Vamos a hablar de otra vaina ¿Con quién es que tú estás hablando? Déjame hablar de Feliz Peña Pero Pero dile a Philly Lo que Dile Yo no miro para abajo Yo tengo que mirar para adelante Y para arriba Pero Philly está por encima Siempre Philly fue director Del cuadro de humor Uno de los cuadros Más gratis que tuvo Freddy Veragoico Yo lo que no le trabajo A nadie es gratis ¿Quién? Y él trabaja gratis Philly no trabaja gratis Tú como él Como tú no aportabas Nada en este programa Cuando estabas en la emisora ¿A dónde está él? Según él ¿A dónde está él? Según él Tú no aportabas nada Pero tú no vas Que yo no respondo Yo no respondo los ataques Ah porque me digan ladrón A mí para que tú veas Como yo me defiendo ¿Sabes por qué Yo no respondo los ataques? Porque eres culpable Si no fuera culpable Te defiende Es que yo creo Samuel dijo que tú no le pagabas Y no te defendiste Samuel Y no te defendiste Dile tú a la gente Si yo le pagaba o no Dile No tú pagas poco Pero pagas Pero pago Tú pagas poco Pago Pero pago ¿Verdad que sí? Y no como dijo él Yo pago en dólares Se nunca ha visto 200 dólares juntos Nunca en su vida Nunca Pero una pregunta ¿Pago o no pago? Paga Entonces tú mismo Pero poco Pero tú mismo Le estás respondiendo a Samuel Que decía que yo no le pagaba No, yo no A Samuel nunca se le dejó de pagar No Lo que sucede es Que Yo lo que estoy Tratando de Él dice que él tenía que llamar a John Berry Para que tú le pagas De darle Darles de lado a esto Porque si me enfado Voy a decir cosas En el aire Que después me voy a arrepentir Porque la verdad duele Y duele mucho Entonces para Todos esos ataques Que he visto Hacia mi persona Yo les doy de lado Porque yo estoy en otra cosa Estoy en otra cosa Estoy enfocado En otros horizontes Así que un abrazo A todos Los que de alguna manera Me han mencionado Para bien Y para mal También También Para mí Tienen Validez Wow Sigan su camino Sigan trabajando Wow Sigan pa'lante Wow Sigan generando proyectos Wow Sigan creciendo Wow De manera profesional Siempre Eh Les voy a desear A todos Que tengan éxito En sus proyectos Bendiciones En el nombre del padre Por otro lado Me acordaste Sabes a quien hay A Felipeña Bendiciones Pero es que yo te voy a decir algo Si Oye tu me quieres sacar a mi Y yo estoy Yo estoy así Mira Pero no es eso Me chita corta Es que el que habla de ti Si tu no eres culpable Porque yo me he juntado Con mi amigo Fili Y Fili dice Que tu Que tu eres malo Que tu lo engañaste Con el programa Que yo lo engañaste Y que tu no aportabas nada Ya en Cacú Y que lo que entraba Tu lo cogías Y que eso echó pa'lante Porque lo agarró otra gente Que si no lo agarra otra gente Y lo administra otra gente Eso no hubiera llegado Ni a dos meses Y cuando Y donde dijo tu eso Son cosas personales Mmm Si Bueno Que apure Está cerrando su carrera Y no está muy parado No está muy bien parado Siguiendo A boca de piano Gratis Que apure Yo no trabajo gratis No, él está cobrando En telemicron Cuidado Cuidado Cobrando a donde Él está Ahí No, ahí si te paras Tú como un gallito Ahí te paras No, no hablemos mentiras No, no hablemos mentiras Tú estás hablando mentiras Porque tú estás En vez de tú defenderte Y decir Él dijo que tú no aportabas nada ¿Qué tú tienes que decir de eso? En Cacú Ahí no tienes que decir nada Bueno Todos los Mira Pablo me va a poner a hablar de eso Pero Pero Vamos a hablar Vamos a hablar Tú quieres hablar Yo quiero Yo quiero Que la gente A Julio Lo contrato yo Julio Clemente Llámalo Eso no tiene que ver Ok Pero Vamos a ver Quién es el CEO Del programa Del proyecto Quién es la cabeza Tú puedes armarlo Y después nos resolver Pero que todo lo pagaba yo Porque todo se pagaba De los comerciales Que buscaba yo Él nunca buscó Un comercial Por la emisora Dos menciones De 20 mil pesos Yo tengo que juntarlo Más ferretería Y Nelson Suzuki Dos menciones 20 mil pesos 20 mil cada uno Sí Y ya Todo lo manejaba yo Diablo Y toda esa payola Era por 20 mil pesos Más Ferretería En el coro Todo el mundo Diablo Tú eres malo Pero toda esa payola Que ustedes le daban A más ferretería Ustedes no Ustedes no Las menciones Que yo tenía Eran de 40 mil pesos Y se llama Finanzas con humor 40 mil pesos Pagaban mensuales Una sola Y se la pasé A Katherine Caravaggio Para que se la hiciera Se la diste a Katherine Se la regalé Igual como le regalé Katherine que cobraba Katherine cobraba 4 mil 40 mil Se la pasé La mención a ella Para que la hiciera Para que la haga ella Pero no cobraba eso Me dice que ella cobraba 15 mil pesos Se le estaba dando 20 mil pesos Por la mención Aparte De su salario Aparte de su salario Y a Samuel le pasé Dos menciones Dos meses De Domino Apunte Una aplicación que entró Domino sí Se la pasé Que Samuel no sabe negociar Se la pasé Y la cobraba entera Eran 650 dólares Cada uno Mensual Y sin Mes por mes Se hacía el depósito Y se le hacía su transferencia A él Pero yo no quiero hablar de eso Porque yo no Yo no me gusta hablar de nadie No me gusta hablar de nadie No 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 En ese mood Hoy Yo quiero hablar de Félix Peña Lamentablemente Está siendo operado En este momento De emergencia El compañero El perseguidor El compañero Félix Peña Está siendo El pastor Félix Pastor Lula Coño Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios meta su mano En la operación Que si él es pastor Que Dios 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 Yo le estoy pidiendo A Dios Que nuestro amigo Y compañero Félix Peña Salga bien Félix Peña Un guerrero Félix Peña Lo operaron Hace unos días De la peli No Y si lo están Operando allá afuera Y ya Gracias a Dios Está bien Es allá afuera En Estados Unidos Dice que el comediante Y como lo operan A él Si no tiene Él es residente Él tiene Papeles de payal Sus hijos Todos viven allá Es que allá Te operan No importa Si además Fue operado De emergencia En Manhattan En Nueva York Dice Fue ingresado E intervenido Por una obstrucción Intestinal La tata Félix Peña Sale Ileso Nuevamente Mira que lo estoy Decretando aquí Sale ileso El perseguidor Ahorita le cae A uno en la casa Para buscar chisme Si 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 Ahorita viene Para acá Y sale A buscar chisme Y a Le pedimos A Dios De todo corazón Que Félix Peña Salga bien De esa cirugía Ojalá Ya debe estar bien Porque era más temprano No es ahora mismo Era un poquito Este habla de parate Era un poquito Más temprano Que lo estaban operando Ya a esta hora A las 2 de la tarde A las 2 Ya a esta hora Ya estamos seguros Que él salió De la sala Y Si por un procedimiento Sencillo Procedimiento Si Otrucción intestinal Si pero no es fácil Si eso se rompe Y se riega Toda esa vaina Una infección Automáticamente Si una infección Y tiene problemas Bien Por otro lado Luis Alberto Tu amigo Mi amigo Luis Dice que el PLD Cuenta Con un ejército Para triunfar En mayo El PLD Tiene que dar Una opinión Sincera Como tu la das Dijo Luis Alberto Eh Yo Ya Carajo A veces uno Tiene un respeto Por una gente Y como que uno No encuentra Que decir Yo tengo tanto Yo le tengo Tanto cariño A Luis Porque que yo He dicho Es que una dama Ese hombre Es una dama Y es muy amigo De un hermano mío Y lo conocí Varias veces Como dije Lambiéndole Allá en su villa En Baní Y yo Yo creo que Yo creo que Luis Alberto Para que crezca Para que pueda Hacer lo que Él quiere Como político Tiene la oportunidad En este momento De renunciar Del PLD Todo el que Quiera crecer Políticamente Tiene que Renunciar Del PLD Quedándose En el PLD No va a pasar Se lo digo yo Ya el PLD Se enterró Lo mismo Que fue Que es El PRD Eso mismo Pasará a ser Después de estas elecciones Lo mismo Que es El PRD Eso mismo Será El PLD El PLD Ahora en las elecciones Que vienen Podrán sacar Un 9 Un 8 Oigan lo que estoy diciendo El PLD No va a pasar De un 9% No va a pasar Porque se está Porque se está derrumbando Luis Alberto Yo sé que es un tipo Que cree En su partido Y Y Y es ahí Donde él tiene La oportunidad De repetir Pero habla bien Está dándole vuelta A la vaina Si es otro le da Pero a ese no le da No, no, no Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Lo que yo le digo A mi amigo Luis Alberto Es Que no hay forma Alguna Ni con una Barrita mágica No Miren Pueden venir Los americanos Pueden venir Los holandeses Puede venir El gobernador De Haití ¿Tienen gobernador De Haití? Tienen Yo no sé si Haití Tiene gobernador Barbecue es todo Ahora amigo Barbecue Barbecue Lo que hay que Meterle carne Ahí a sala Para eso que sirve Barbecue Para uno Meterle carne Ahí a sala Barbecue Barbecue Sal de ahí Para que Corre por tu vida Corre por tu vida Ah sí Tú estás en peligro Barbecue Barbecue Todo lo que te haya cogido Sácalos rápido Sí Coge para Puerto Rico Hackearon 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 las redes Y hackearon Toda la cuenta De la dirección De contrataciones públicas ¿Sabía eso? ¿De Haití? No de aquí ¿La de aquí? Sí El Oso Negro No Sí Míralo ahí No El Oso Negro ¿Y quién es el Oso Negro? Un hacker famoso Se llama El Oso Negro Y hackeó Hackeó todas las redes Y las cuentas De la dirección general De contrataciones públicas Ya que están todos los contratos De la vaina ¿Él hizo eso? El Oso Negro Y ahí todo lo que tenemos Benito El Oso Negro O sea Él saca toda la vaina De publicidad Y todo Sí El Oso Negro Oso Negro No jodas conmigo Te lo estoy diciendo De día a hora No me cogen tu boca Toma esta madre Oye No me cogen tu boca 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 No me cogen tu boca